¡Reino champiñón! ¡Aquí vamos! ¡De un millón! ¡Qué de un millón! ¡De un chilión! Es que pudieron verlo en mi reacción. Literalmente solo verlo, porque escucharlo... no. El cómo estaba simplemente maravillado con todo lo presentado, y me alegra que hayan respetado los diseños originales. Sí, se ven distintos, ya que también tienen parte de la esencia de los diseños de personajes de Illumination. Pero aún con esto, todos y cada uno de los personajes se sienten acorde con su contraparte de los juegos. No hay ninguno que choque y diga, no se parece a este personaje. En cuanto a la historia y a las referencias, pues referencias hay varias, historia de momento solo teorías. Por lo que veo, y como dije en mi reacción, al parecer efectivamente Bowser será el villano de la película. Y al parecer dejó de lado sus galeones voladores, porque ahora literalmente se llevará al propio reino Cuba consigo cada que vaya a conquistar un reino. Y eso es una cosa que me encanta, que ahora el objetivo de Bowser en esta película no sea simplemente raptar a la princesa Peach, sino que cual miembro de Karmaland irá por todo el mundo conquistando los distintos reinos. Empezando con el reino de hielo con los pingüinos de Mario 64, y la aparición especial de Pablo como su rey. Aunque cuando llegue al reino champiñón, es muy probable que al ver a Peach se termine enamorando de ella y la secuestre como siempre, dándole así una doble motivación a Mario. Y con esto, explicaría por ejemplo la filtración de un juguete de la película, el cual era una especie de camioneta de los hermanos Mario, que quizás se use para ir tras Bowser a lo largo de todos los reinos. Y gracias a esta misma conquista de reinos, quizá de aquí es que llegarían las conexiones con Cranky y Donkey Kong. Posiblemente Bowser quiera conquistar el reino de la jungla o la propia isla Kong y Donkey Kong sea el protector de esta. Otra cosa interesante es el propio origen de Mario, ya que sabemos que el canon de este hecho varía de juego en juego. En algunos, era un plomero común y corriente de nuestro mundo que cayó por una tubería hacia el reino champiñón, y en otros, este ya era un bebé originario de ese reino. Por lo poco que se pudo ver en el trailer, tal parece que esta película tomará el origen clásico de sacar a Mario del mundo ordinario y llevarlo al reino champiñón por una tubería. Esto debido a su asombro al ver su entorno. De hecho, posiblemente de este mundo ordinario también sea donde aparezca Spike, como un jefe de plomería de Mario en una ciudad parecida a New Dawn City, o quizá como la ciudad que fue descartada de Mario Odyssey con humanos más parecidos a las proporciones del fontanero. Y otra cosa curiosa es que posiblemente, tanto Mario como Luigi lleguen al reino champiñón por la misma tubería, pero en el camino terminan en distintas ubicaciones, Mario a las afueras del castillo de Peach y Luigi en un lugar parecido al reino Koopa o algún lugar de toque tenebroso, como las mansiones embrujadas. De ahí quizá salga la horda de Drybonds, y falta hablar del último detalle de la historia, la estrella de invencibilidad. Sabemos que estos trailers son engañosos, por lo que quizá la estrella no esté realmente en el reino de hielo. Acá hay dos opciones, o en efecto Bowser consigue la estrella al inicio de la película, llevándola consigo para sus conquistas, pero únicamente utilizándola como último recurso o para causar miedo, o por el contrario, que este sea su objetivo durante la película, conquistar reino tras reino hasta dar con la estrella, haciendo que sea una carrera contra el tiempo, contra Mario. Ahora sí ya por lo último, lo que todos nos preocupábamos, las voces. Como vieron en mi reacción, amé la voz de Jack Black como Bowser, y la voz de Chris Pratt como Mario no estuvo mal. De hecho me pareció una combinación entre el Mario del Super Mario Bros. Show, y curiosamente el Mario joven de la webserie de Nintendo High, aunque la verdadera pregunta para nosotros no es esa, ya que probablemente muchos de los que estén viendo este video verán la película con doblaje, y sabemos que Universal no es precisamente un lugar de confianza en cuanto a doblaje se refiere, porque usualmente ponen a Stark Talents en sus películas animadas, a veces salen bien, y otras veces no. En este caso, afortunadamente el trailer latino se oye igual de brutal que el original, con las voces de Héctor Estrada en el papel de Bowser, Roberto Carrillo como Kamek, Mauricio Pérez como Pablo, lo poquito que pudimos escuchar de Luigi por Moisés Iván Mora, y Raúl Anaya en la voz de Mario. Realmente mi opinión hacia el doblaje latino es muy parecida a la de su idioma original, aunque la voz de Mario acá, se oye incluso un poquitín más joven que la interpretación de Chris Pratt. La única voz que no me convenció del todo fue la de Miguel Ángel Ruiz como Toad, ya que realmente no se escucha como Toad, es como si estuviese doblando a Shaggy o a Panda, que a estos personajes les queda bien, pero a Toad simplemente... algo no cuadra. Aunque claro, también recordemos que este es solo un trailer, y no es nada raro que cambien las voces de este avance para la película final, pero mientras no pongan a un tiktoker primerizo en el papel de Mario, todo bien. Todavía faltan 6 meses para el estreno de la película, aparentemente muchas partes de Latinoamérica no llegará antes, y aún quedan muchas preguntas, como ¿por qué todavía no vemos a la princesa Beach? ¿Cómo podrían Mario y Luigi vencer a Bowser si tiene la estrella? ¿Habrá más personajes sorpresas que aún no se confirman como Yoshi, Daisy, Rosalina, Pauline, Wario, Waluigi, o incluso un personaje más underground como Stanley? La aparición de los Kongs da rapía a una película en solitario de ellos, y así empezar el universo cinematográfico de Nintendo? ¿La película de Smash será canon? Muchas preguntas, pocas respuestas, y a mí ya me tienen muy emocionado. Y bueno, eso sería todo por este video, cuéntenme, ¿qué les pareció el trailer de la película de Super Mario Bros.? ¿Cumplió sus expectativas? Déjenme su opinión acá abajo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, le den like, lo compartan, se suscriban y esas cosas que yo sé y ustedes saben. Tampoco se les olvide seguirme en mi página de Facebook Chichem Studios, en mi Instagram, arroba chichem-studios, y en mi TikTok, arroba chichem-studios, donde estoy subiendo contenido constantemente y exclusivo, en mi Twitter, arroba rene-rgcm, ah, y también tengo un canal secundario donde subo videos de reacciones y varias cosas. Los links de todo esto están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy RGCM, y este ha sido RGCM World. Nos vemos en el reino champiñón.